¡Suscríbete! Pat dijo que le preguntaste sobre tu papá. Mamá no me dice qué pasó. Solo que había una tormenta. ¡Señor! ¡Tengo su muñeca! ¡Sí! Algo le ocurre a ti, John. Debemos averiguar cómo controlarlos. ¡Mamá! ¿Y cuánto tiempo crees que pueda seguir ocultándolo? ¿El gobierno espía a las personas que obtuvieron superpoderes? Sé algunas cosas sobre tu hijo. Esas tormentas las atrae tu hijo. ¿Dónde está mi hijo? Disculpe, señora. ¿Dónde está mi hijo? Somos tú y yo. Tú y yo. ¡Abracadabra! Debemos salir de aquí en tres minutos, ¿sí? ¿Listo, nene? Me asustaste. ¡Dion! ¡Pudo hacer magia! ¡Qué bien, cielo! Es una gran alternativa si el segundo grado no funciona. Me gustaba más la otra casa. Deberíamos volver. Todo estará bien. Confía en mí. Hola, amigo. ¿Te quieres sentar? Sí. Puedes quedarte aquí. Los niños me odian. Vamos, tienes una amiga. ¿Cómo se llama? ¿Esperanza? ¡Dion! ¡Por aquí! Soy la mejor amiga de Dion, pero aún no lo saben. ¿Mamá? ¿Qué es esto? Se llama telequinesis. Los mejores héroes lo tienen Luke Skywalker, Neo, Mary Poppins. ¡Ella me asusta! Oh, ¿ahora eres un superhéroe? ¿Cuál es tu nombre? ¡Soy Hombre Goggle! ¡Cara de escoba! ¡Martillo, martillo! ¡Estempador! Soy Muevemente. ¿Te importaría moverte para que yo pueda entrar? ¡Mamá! Debemos averiguar cómo controlarlos. Todo superhéroe necesita un equipo. ¡Eso fue increíble! Hagámoslo. ¡Señor! ¡Tengo su muñeca! ¡Dion! Mi hijo Dion... Puede hacer cosas que no son posibles. Las habilidades de tu hijo son simbióticas Dio los obtuvo de su padre Él heredó los superpoderes Pero murió salvándolo Sabía que mi papá era un superhéroe Te enseñaré cómo usar tus poderes para esconderte Más bien pelear Hay algo peligroso ahí afuera ¿Qué pasa? Relámpagos ¿Puedes verlo? Hombre torcido Esta cosa es más grande de lo que imaginaba ¡Tengo que enfrentarlo! ¿Me cuentas algo interesante que haya pasado hoy? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!